La verdad es que Samuel Pereira ha puesto a guisar a la familia entera con sueldo de lujo, seguros, cuñados, primos, hermanos y hasta queridas. O sea, es una cosa, es una cosa trabajante, pero eso no se había visto nunca. Andrés L. Mateo, ese gran intelectual, hablaba del rentismo en política con mucha razón. Él decía que Danilo tenía una serie de rentistas. ¿Qué es el rentismo? El rentismo es esa gente que invierte en dinero en un candidato. Invierte, por ejemplo, 100 millones, pero después hay que darle un cargo donde ellos saquen 2.000 millones, donde ellos saquen 500 millones. Y no es un invento, miralo ahí, el administrador de la lotería, de la banca, ¿y cómo tú vas a poner un banquero a administrar la lotería? ¿Por eso ese escándalo? ¿Y cómo tú vas a poner el jefe de seguridad, que es un banquero? Lo problema del caso es que Luis Abinader tiene ese hombre ahí, todavía, con un escándalo como ese de los ciegos. Los ciegos sí pagaron, a ver, lo botan a todos. Entonces, este país está mal, este país está muy mal, y por eso nos vamos con situaciones como las que voy a narrar a continuación. Un gran amigo y hermano mío, de los mejores amigos que yo tengo, me dice, quiero verte para contarte lo que me pasó. Hace un tiempo ese amigo me dice que conoció una chica allá, muy bonita, que le gustó a la chica, que le dio una bola y que quedaron de verse, para salir para un sitio. Oigan esto, señores, porque esa denuncia, cerca de donde Coradín tiene la reloj, me llamó una persona y me dijo, mira, en tal sitio yo vi esto, esto y esto y esto, yo no puedo hablar porque imagínate lo que me pasa. Pero bien, estoy hablando del amigo mío, que salió con esa mujer el pasado domingo, fue a buscarla a un sitio, cuando va y busca a la mujer, dice, mamá, eso hay que verlo, eso ni yo contando, solo tienes tú que ir y verlo, que va cruzando por una calle, yo no voy a decir porque no quiero identificarlo, pues lo que puede suceder, porque es probable que los tipos lo ubiquen, pero cuando va y busca por una callecita, le salen unos tipos, señores, que tienen unos puntos de droga, con AK-47 y con chaleco, y le dice a la muchacha, sigue porque te pueden tirar, porque ellos le tiran a cualquiera. Entonces el amigo mío lo que dice es, y la policía aquí en Macorí de dos calles, no sabe eso, pero claro que lo sabe, cuando él me pregunta eso, digo, pero ven acá papá, pero no te me hagas tú el pendejo, claro que lo sabe, pero tú sabes lo que es que aquí en Macorí, hay puntos de droga que lo cuidan gente con AK-47, y tú no puedes pasar por ahí con chaleco, a la vista del mundo, coño, pero este país hay que cerrarlo, señores, pero este país hay que cerrarlo, pero yo no me explico, yo no me explico qué casta de autoridades que nosotros tenemos en este país, porque este pueblo está, este pueblo está vendido, entonces vamos a ocurrir una cosa así. Eso es barrio por barrio, pero yo lo sé, Jorge Luis, yo te estoy diciendo que hace como dos años, yo iba, porque por la cuestión del parqueo aquí, a veces el amigo Andrés Espinal, del Colegio Continental, porque van a rata los hechos, me llama cuando toca pagar la publicidad, y me dice, ve a la hemería, él tiene una hemería que queda, sé que me cago, nos juntamos la hemería, yo a veces dejo mi vehículo por ahí parqueado, y lo hago a pie, y cruzando a pie me dijo una persona, va saliendo y cuando me vio Omar quería verte hacía tiempo, pero yo no puedo hacer la denuncia, hay un punto de droga que los tipos la cuidan con ACO a 47, este país hay que cerrarlo, este país hay que cerrarlo, porque eso indica que las autoridades, la gana de mantenernos protegidos a nosotros, están vendidas, esto está peor que México, cuando una cosa así sucede, peor que México, coño, no me pueden venir a mí con vainas, y que es que no, que ellos no saben, yo creo que no están a dos kilómetros del cuartel principal de la policía, es una cosa increíble, es una cosa increíble, eso a estos dirigentes jodidos políticos, porque estos son los responsables de esa vaina, estos son los responsables, tú ves el general, es una cosa regonzosa, y ese hombre está aquí, haciendo y deshaciendo, buena tarde, ¿sí? usted me ha montado la guagua, porque usted me ha montado la guagua, usted me ha dado cuenta que ya, en el mundo del narcotráfico, no, 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 no,